Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo silencio De pena muere Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Y a todos te quiero Yo sentí que no iría Se perdí en un abismo Pero fue muy negro Como mi suerte Quisiera quedar el olvido Al vestir los paliscos De aquellos mariachis Y a todos te quiero Y a todos te quiero Me cansé de rogarme Con el llanto en los ojos Al ser mi copa y brindé No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por la vida Y se fue para siempre No recuerdo si al irse Me dijo adiós Me dijo adiós No se fue en silencio No se fue en silencio Solo sé que mi vida Se llenó de tristeza No se fue en silencio Porque adiós Porque adiós Como esos Cuando se aleja No vuelve Jamás 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 Jamás